No, no lo sabemos, aún vamos a tener que esperar para señalar esa fecha en el calendario, pero hoy ya Andreu ha dado el primer paso, abre juicio oral imputando a 66 de los 85 ex directivos y ex consejeros que tenían esas tarjetas en Caja Madrid y en Bankia. Ve indicios de administración desleal y apropiación indebida y la Fiscalía ya ha pedido seis años de cárcel para Miguel Blesa y cuatro años y medio para Rodrigo Rato como máximos responsables de este entramado de tarjetas que hizo que durante 13 años se pagaran con ellas todo tipo de gastos personales. Gracias Ana Estevez. Precisamente hoy Bankia ha presentado sus cuentas. En 2015 ha mejorado sus resultados. La entidad obtuvo un beneficio superior a los mil millones de euros, que es casi un 40% más que en 2014. Esto va a permitir elevar el dividendo un 50% y pagar al Estado cerca de 200 millones de euros. El presidente de Bankia cree que la entidad ha cumplido su plan estratégico y se ha comprometido a seguir dejándose la piel, ha dicho textualmente, para devolver las ayudas a los contribuyentes. Somos muy conscientes de que tenemos que seguir trabajando y trabajando duro para devolver las ayudas a los contribuyentes, que es nuestro principal objetivo.